No puedes despertarse a una pena, solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos te lo imagino Sé que un día no me abando y voy Y te muero Y te lo digo a los pies Si te ríes y me tomas, por lo cual te pido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombres Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar, esperar un sufrio Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor en el bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Que reciba su perfume hasta traerme la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy a un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta y purecidad Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar, esperar un sufrio Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido De silencio Esconde demasiadas palabras Yo no me tengo Pase en lo que pasa